Música Quise hablar, me temblaron las palabras y mi voz se ahogó, me di por muerto Quise hablar y callé hasta ver amanecer Pude verme perder, otra oportunidad de hacer, decir lo que querías oír Pude dar, un salto sin red hacia adelante Pude con todas mis fuerzas, manojo de nervios Si aquello era un sueño, o si estabas allí por error Me diste la espalda, yo te miraba de lejos Pusieron todo su empeño, mis ojos y mi corazón Nos pusimos a cantar canciones Humor, fuego, luna, sol, revolución Siempre las mismas palabras, los mismos acordes Nos pusimos a cantar canciones Desafinando, gritando y bebiendo alcohol No teníamos nada mejor que hacer Quise hablar, me paré a pensar un rato y comprendí Que estaba todo dicho Tú te diste la vuelta justo antes de salir No teníamos nada mejor que hacer La nostalgia es la razón por la que estamos aquí La nostalgia es la razón por la que estamos aquí Ahora los recuerdos tienen otra magnitud Tú eres un turista de tu propia juventud Mirándote al espejo sin saber quién eres tú Tú eres un turista de tu propia juventud Ahora los recuerdos tienen otra magnitud Tú eres un turista de tu propia juventud Mirándote al espejo sin saber quién eres tú Tú eres un turista de tu propia juventud Nos pusimos a cantar canciones Humor, fuego, luna, sol, revolución Siempre las mismas palabras, los mismos acordes Nos pusimos a cantar canciones Desafinando, gritando y bebiendo alcohol No teníamos nada mejor que hacer Nos pusimos a cantar Tenerife con la juventud De la juventud No teníamos nada mejor que hacer No teníamos nada mejor que hacer No teníamos nada que hacer No teníamos nada que hacer Gracias.